Otro de los grandes misterios que darán mucho que hablar ha dado mucho que hablar durante décadas y décadas y todavía darán mucho que hablar siempre el final de la película es lo más interesante el drama de la vida, el drama de los misterios y enigma y no olviden que Jesucristo prometió y él no miente que todo enigma y todo misterio por oculto que esté se revelará porque he dicho todo, todo lo que usted ha visto y ha visto de culturas antiguas, de pirámides de obeliscos gigantescos, de túneles, de líneas en azca de moáis dolmenes le han enseñado mentiras todo lo que usted ha aprendido, aunque parezca increíble es mentira, son teorías sin ninguna prueba sea lo que sea porque hay estructuras antiguas gigantescas que hoy no se pueden hacer hoy con técnicas modernas gurúas gigantescas ordenadores, millones de trabajadores carreteras con vías de trenes para aportar piedras y canteras con explosivos plásticos bueno, no se podría hacer no se atrevería con todo el dinero de una pirámide cuanto menos, hace miles de años cuatro esclavos analfabetos con un piquito de bueno, no tenían ni hierro no sé, con un piquito así de goma vamos, de cobre o de plomo corte usted piedras de granito de 40 o 50 mil kilos y pulirlas a la perfección a ver cómo y rotillo, no había árboles le digo esto porque la gente no piensa que le han enseñado burradas mentiras y dicen, no, eran tumbas de faraón ¿en qué pirámides? ¿hay algún faraón? ¿alguna tumba? ¿en ninguna? o sea, todo lo que usted ha aprendido todo es mentira y no exagero, ¿eh? todo sin excepción ahora, hay un tema muy, muy, muy candente que también dará mucho que hablar en realidad voy a decir algunos personajes algunos que a las altas se esperan saben esto no lo dirían lo que yo voy a decir ahora no lo dirían aunque en ello le vaya la vida prefieren morir o suicidarse antes de soltar lo que saben ¿y qué es lo que de qué estoy hablando? el tema ofni UFO extraterrestre ese tema ese tema es candente hay élites y muchos personajes de ciertas organizaciones sobre todo metían en el mundo ocultista el Vaticano sobre todo los reyes grandes, grandes banqueros del Banco Mundial saben lo que voy a decir del del SOFRI pero le digo en un medio ni en privado no lo dirían prefieren suicidarse prefieren eso porque sabe que si cantan van a por él y le hacen la vida negra imposible y se tiene que suicidar y si no recuerden que le pasó a Michael Jackson y a muchos actores famosos cantantes políticos que raro se han suicidado o le han suicidado o si no pregúntenle y ya se sabrá con toda seguridad por qué se tuvieron que cargar a Lady Di porque sabía estas cosas que no quería participar y cuando uno en el mundo diabólico no quiere participar van a por él algunos pueden alcanzarlo otros no porque hay protección sobrenatural también entonces el tema ovni ya veréis ya veréis que muchos investigadores de ovni muchos están estancados en la misma punto de partida están estancados y han pasado décadas y décadas y están en el mismo punto de partida y dicen bueno que si hay ovni si los hemos fotografiados hemos filmado hay ovnis que han aparecido hace miles de años en pinturas rupestres grabados en jerólicos e egipcios en suramerican o sea pero están estancados en el mismo punto no avanzan y como es que no avanzan y llevan décadas gente que ha visto ovnis y han filmado montones filmaciones fotografías grabados en pinturas rupestres grabados antiguos en jerólicos y siguen diciendo si si los hay pero la pregunta claro que los hay de donde vienen que hacen aquí desde cuando están aquí en la tierra porque están aquí que quieren que buscan porque se esconden son preguntas que tienen que tener una racionalidad es decir bueno pues tiene que haber una respuesta lo que no puede ser es eternamente ovnis que aparecen que se van que se filman y así eternamente sería absurdo decir bueno pero estos seres quienes sean piensan están ahí son inteligentes pero alguna razón tiene para esconderse constantemente y así no pueden estar eternamente se sabrá y yo voy a dar algunas pistas se sabrá todo todo se sabrá fíjese que parece increíble lo digo pero que es que es que lo que yo digo algunos lo oyen bueno exagerado no porque no tienen ni idea la gente que dice eso es que no tienen ni idea de decir ovni de ufo recto platillo volante de ahí no salen de ahí no salen ven fotografías no no si ahí claro que existen pero las preguntas del millón desde cuando existen que hacen aquí porque están aquí a donde van que quieren porque se esconden preguntas 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 cualquiera no hay respuesta para ellos y yo tengo todas las respuestas pero para quién para privados para gente que no le importa o que va a decir por curiosidad no eso no avanza nada eso le darías una respuesta y dudaría no eso puede ser de otra manera bueno si quizás la gente está más interesada desgraciadamente digo no es que quiero decir reproche los deportes el fútbol pero está más interesado en que un futbolista su ídolo favorita pica un gol a que se resuelva que hacen estos sofis aquí que quieren que buscan por qué están aquí y por qué se esconden más edadio no le importa si un futbolista tiene un futbolista mete un gol eso ya es un milagro eso vamos es su vida y mientras los sofis meten muchos goles a la humanidad y la están destruyendo pero son listos ahora yo voy a decir voy a decir algo que muchos investigadores de OVNI que siguen estancados que son gente que investiga pero no tienen a la mano alcancenada solo lo que otros han dado las fotografías que otros o ellos mismos no pero si yo he visto que entran los volcanes si yo he visto que a veces una colonia digo OVNI a la vez y son triangulares y de ahí no salen ahora yo voy a decir algo primero primero los OVNI voy a decir algo porque yo cuando digo digo parte no el todo el todo lo diré cuando hablo en directo para todo hay televisiones que no admitiría mi persona aunque le pague lo que pague porque otros le pagan más para que yo no los OVNI voy a decir cosas puntos del Puce como siempre los OVNIs o UFOs objetos voladores no identificados la denominación han estado aquí de siempre ves un punto ya una luz los OVNI segundo los OVNI son parte humana de los humanos parte no parte de otro lugar de la Tierra pero han estado aquí siempre hay OVNIs que vienen del centro de la Tierra hay una cultura gigantesca impresionante y humanos o hombres y mujeres perfectos y animales y aves perfectos un paraíso bueno allí iremos a parar sobrevivientes puentes tercero o cuarto los OVNIs algunos OVNI vienen de Marte y otros vienen de la Luna otro detalle que no pensamos ya ha habido filmaciones de astronautas y han visto OVNI y lo han dicho de la Luna los astronautas son seres muy altos están allí y están en OVNI han desaparecido otro punto hay textos en la Biblia donde por ejemplo Eliseo Elías y Eliseo los profetas en una situación en que se tenía que despedir porque se despedían para hacer otro trabajo Elías dejaba a un profeta digamos que siempre iban dos Eliseo y dice que Elías le dejó una capa que era un mantón de estos grabados los profetas los la mitad lo conocían como las religiones que si uno va de morado de cura que debe de ser un obispo pues dice que viene una nave volada a un carro de fuego del aire para Montalías se eleva y se lo lleva de otro lugar también pero más impresionante muchos ovnis muchos ovnis vienen del futuro tampoco ha pensado la gente eso y se han visto habían sido fabricados en Alemania durante el tercer rally de Hitler otra cosa que no han pensado otra cosa que no han pensado ¿comprendes? ¿veis como hay puntos que la gente no puede pensar y empieza uno a sumar porque la gente le han enseñado a no pensar le han enseñado a ver un partido de fútbol o una película de oeste está bien entretenerse claro que está bien pero que más importante para tu vida saber quién está aquí qué hacen aquí qué te va a perjudicar a ti o qué te va a perjudicar a ti cuál es tu futuro vivir siempre con estos que se esconden con una cultura más avanzada que la tuya el presidente Kennedy el presidente John que era un héroe estaba hasta aquí de los secretos porque le habían advertido lo de su entorno que tenía que jugar con ellos y con los obis o contra ellos que le habían puesto el presidente pero que tenía que seguir el juego que le habían dictado desde el área 51 y desde la base de un tren rojo pero tenían que ellos mandan y Kennedy dijo que no y ya fue un cabreo en su último discurso que ya el hombre no pudo era valiente pero como lo dice es que ha grabado que esto esté en secreto esta gente que haga lo que les dé la gana que asesine al que quiera que se enfrente dinero que nos mantengan a todos en ignorancia y toda la vida citan y digo esto no lo puede consentir el hombre ha nacido libre tenemos que saber la verdad tenemos que saber dónde vivimos qué hacemos quiénes están aquí qué es esto que estén todas en secreto y ya los de los obis y otros de los obis nos encargamos de él y luego de su hermano Robert Kennedy y luego de su hijo Robert Kennedy comprende ya hay más pistas y una pista más un poco de luz también los obis de 1947 en Nuevo México en Roswell los obis que se estrella que salen tres alienígenas todos están muertos otro está medio olido viene mandan ejéritos en Patterson ejéritos norteamericanos que recojan con detector de metal hasta la última pieza el último tronillo de uno de los hombres estrellados con mil cachos que se llevan corriendo en camión y obligan a todas las entidades de Roswell en las películas de Roswell en las radio Roswell a las series de Roswell que bajo penas de cárcel que no digan nada y cualquier fotografía que la rompan que van a la cárcel de por vida como le hacen juramentos militares que de lo que han visto que han recogido no digan nada a los hospitales que llevaron a uno de los salvinistas así le recuperaban prohibido una de las primeras que estaba autoritada ya se asustó mucho desapareció para siempre porque tuvieron miedo de que hablar los ovnis de Roswell los ovnis aquel accidente de dos ovnis estrella ¿sabes dónde vienen? ¿de dónde vinieron? de una base de ovnis cerca de Roswell en Dulce se llama la base ve como en pocos minutos hay bum 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 luces que no habían pensado pero hay mucho más por ahí porque yo mostraré fíjese mostraré cuando llegue el momento cuando me dejen hablar para todos lo he dicho mil veces ¿dónde están los instrumentos y los viajeros del tiempo y sus naves voladoras los que vinieron a fabricar la cueva de Hércules y la mesa de Salomón en Toledo? mostraré he dicho mostraré ¿en qué naves vinieron? naves venidas del futuro eso es muy gordo y los que me conocen de las altas esferas de los iluminatis satanistas saben que verdad por eso me prohíben hablar en cualquier medio de comunicación televisivo del mundo pero se sabrá pero eso ahora en este vídeo le da pistas a la gente que ve los vídeos y estas pistas veré que cada vez que digo algo anda y si yo digo que mostraré de las personas que vinieron del futuro a hacer la cueva del culo los mostraré sería un mentiroso si yo dijera esto y ahora muéstrenoslo pero para todos y diré mire y se haría filmación y cosas verá el escándalo que armará y verá los iluminatis y los satanistas y los derróitos moverse les doy mucho miedo porque la verdad libera pero a los malvados la verdad les da miedo conocerán la verdad dijo el suelito y eso le da mucho miedo y ahora la verdad los libertará comprende por qué toda esta serie le da miedo la verdad porque significa su destrucción y su fin